No tuvo el tiempo como para coordinar, para calibrar bien si no era de mucho peligro la jugada de Juventud. Bueno, apareció, ¿no? Rébora. Emmerasco. La suelta. Churkina. Ahora Titi. Ahora Facundo. Siempre en ataque, como contaba Caña. Descarga López. Pelota larga para Facundo. ¿Llegará Facundo? Al piso llega la marca ya del número 7 ahí, remandando la pelota. Termina el gol. No, no te basta con sumar gente arriba. Para nada. Sobre todo si el rival se abroquera. Rébora. Pelota en el aire. Devuelve Churkina. Le cae a Saucedo. La tomaba el número 11, Bársola. Jugó atrás para Jiménez. Jiménez. Se manda Jiménez. Sigue Jiménez. Juega por el medio para Pereira. Corta. Desactivo. Cerca de él estaba Echalar. Abrieron la cancha. Con Velasco. Ahueca el pecho. Se queda con ella. Vuela Velasco. Lo molestó tanto que González la sacó al lateral. Velasco Villa. Se sienta el tanque. Juega el balón. De atrás robaba Costa. Le queda el chato. Retrocede Facundo. Se quedaba con la pelota Jiménez. Parece sano, ¿no? Después Churkina. Levante al centro, Carlos. Cambia de frente. Juárez. Mirá por dónde anduvo. Y se cayó. Qué pena. Ahora la sacaba Jiménez. Pone a correr Jiménez. El chato Velasco. Enfrentaba la marca de Larrea. Ya la entregó. Para el tanto. De nuevo para Costa. Ahora Facundo. Ahora Facundo. Ahora querían buscar a Vicedo. El calvo. Y también el número 16. Vais. Ahora el chato. Al piso llega Jiménez. 25. 25. Saliendo con la pelota. El 1, Antoniano. Buscarán el chalar. Saltaba. Jiménez. Por eso el lateral debe ser. Para. Que lo haga Jiménez. Tocó para Larrea. Se mete al área. De Rosario y Jiménez. Se da de Jujuy. 41 partidos jugados. Mota arriba. Más mano. Gana Rodrigo Jiménez. Vito. Buen trabajo de los dos salas. Sobre todo el central norte. Paparelli. Pero jugó todos los dos. Es muy firme. Sí, sí, sin duda. Cuidado, eh. Ya muy fuerte al piso. Desde el freno. Ahora sí lo hace Sánchez. Juega corto. Entrega para Rosales. Rosales para. Sánchez se te acomodó. Eso es jugar rafastonal que se metió el caño. No salió. Ataca. Cando el balón Rosales. Viene un pelotazo largo. Gana Capurro. Pierde ahora. Recuperó Jiménez. Pelotar izquierda. Se viene Rosales. Se la ganó a Jiménez. Se viene el 10. Va a generar una falta. Va contra el córner. Juga para Mazola. Reboto largo al número 5. Y nuevamente va Mazola. Que lucha. Que pelea. Pero quien pierde. Recupera Doelo. Pasa Papparelli. Lo llena. Ahí sí. Papparelli tiene que ver con pierna derecha. Va a puesta arriba buscándolo a jueces. Pante sí. Exactamente. De quinto no. Hasta el momento. Al cabo de los primeros 45 minutos. Boca Unidos y San Martín de Formosa empatan 1 a 1. Central está 4. Esperá, esperá porque va Juventud. Trata a la derecha. Corre Doelo. Tiene que salir Papparelli. Disipó Doelo. A media porque le queda a Matías Sánchez que se va al ataque. Sánchez y el centro. Atención ganando Rosales. Se mete contra el área a fondo de la gacha. Y de cabeza. Se arrojó Rodrigo Jiménez. La baja a Varo. Se queda a Atis. La abría muy bien para Bustamante. Rechazó Sánchez. Cuando llega el capo de la ropa. Pepe Galarza. Está tranquilo. Cortado. Larga para Müller. Y corta. La ganó Müller. Para David. Contra Jiménez. Le va a quedar el número 10. Atis. La va a pelear Bustamante con Jiménez. La va a ganar Federico. González. Le va a quedar a Barzola. Hacia atrás. De Jiménez. Para Zarsa. Otra vez Jiménez. Lo busca a Geis. Gana bien Berino. Veremos si va para Fiorotto. O para Olano. Jiménez. Sigue Jiménez. Levanta el centro Jiménez. La saca. La posición adelantada. Proba deportiva. La va a buscar a Varo. Va a llegar esto. La cumbres. Muy bien Jiménez. A Varo. La va a buscar Pereira. Gana Berino. No podía Varo. Ahora Benítez. Crúzala el balón. Para Barzola. Y que Jiménez. Boca hacia atrás. Viene el centro al área. Atención con esta. El cabezazo. Ojo con Pereira. Está. El número 8 Jiménez. Acá está Rodrigo Jiménez. La descarga para Trejo. De Pereira para Jiménez. La petina marcando abajo. Siempre prolijito la petina Pato. Ángel Cabeza. Baite. Valentina. Familia Godoya. Guantes. Armiento. Dicen por acá. Los mensajes que llegan. Eiz con la bocha. Metía al centro. Se queda Jiménez. Sigue Jiménez. Encara Jiménez. Se mete al área. Jiménez. Ojo con esta. Centro de Jiménez. Pasado. Va a venir el remate. Al arco. Pegado. La mete otra vez. Está habilitado. El de Juvetud. Viene al centro. Al área. No sale Mitra. Ahí está el remate. Gol. El taco de Jiménez. La busca. Eiz. Aquí está. Eiz. Viene sacar Jiménez rápido. Se mostraba. Viene la pelota para Jiménez. Sigue Jiménez. Encara Jiménez. Se mete al área. Jiménez. Ojo con él. También otro centro. Ahí está. La termina sacando justo. Para Sarmiento. No va a ser rápido. El pelado. Lo busca Brito. La terminan devolviendo de cabeza. Acá el sombrero de Trejo. Pelotazo hacia arriba para que la busque. Contener un poquito más también en la mitad de la cancha. A ver qué puede proponer también Israel Roltán. Que no tuvo muchas en el primer tiempo. Jiménez. No. Jiménez. 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 Se engancha Jiménez otra vez. Va a encarar Jiménez. Tiene un caño. Le salió. Sigue Jiménez. Centro para Fiorota. El segundo palo. Miramos. El rebote queda por allí. Y ataca. Atención Jiménez. Se mete cerca del banderín del córner. Sigue Jiménez. Espera el faro. Va la pelota para Juan Fernando. Tira el centro. Entra Reinaga. Tira el centro atrás. Va Reinaga. Llega Trejo. Le va a pegar al arco. Va jugando por afuera igual. Tira el centro. Sale Silva. La juega Pereira. Hacia Jiménez. Corre y va a la busque. Jiménez la tira larga para Reinaga. Sale Silva. El arquero atrapa. De Juventud Unida. Viene el centro. Pasado. Cabecea hacia la derre. Le queda Jiménez. Contragolpe. Terrible. Tres atacan. Tres defienden. Sigue Jiménez. Vóltelo ahí. No. Corre Jiménez. Se lo lleva puesto. Va metiendo a Divani. Se mete en el área. Lo traban. Fá. No. Tres atacan. Tres atacan. Tres atacan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!